... Miércoles 18 de diciembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a Revista de Prensa, al espacio que, como saben, dedicamos a comentar las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, el diario Córdoba, el ABC y el diario El Día. Empezamos, si les parece, por el decano, como es habitual, por el diario Córdoba, que trae un tema de tribunales a su portada. El fiscal dice, el fiscal pide al juez que reabra el caso del gemelo desaparecido. Martín Caro, que es el fiscal jefe, afirma que ahora se han aportado datos nuevos que no se conocían al archivarse la denuncia y la familia también reclama su apertura. Una foto para Andrés Cepas, para el hermano del gemelo desaparecido. Andrés Cepas se muestra contento con la decisión de la fiscalía y también sorprendido por el nuevo paso. Dice el diario Córdoba que la fiscalía solicita al juez la reapertura por los nuevos datos que revelan que no existen coincidencias genéticas de los huesos que había en la sepultura ni con el gemelo ni con la madre. Como saben, el caso de Andrés Cepas dio un giro cuando la familia de Andrés consiguió inhumar los restos del que presuntamente era su hermano fallecido en el momento de nacer y encontraron que lo que había dentro de la tumba eran restos de una niña, no de un bebé recién nacido, y además no tenía ninguna relación genética, como dice la información, ni con el gemelo, con Andrés Cepas, ni tampoco con la familia, con la madre presuntamente del bebé muerto, que no era tan bebé, que era algo mayor de lo que se suponía que estaba enterrado allí, del pequeño que estaba enterrado allí, y tampoco, digo, ni con la familia de la madre ni con los hermanos. Ellos decían, la familia de Cepas, Andrés y su hermana, dijeron que este dato ya era suficiente como para reabrir la investigación. Dijo Martín Caro en un principio, el fiscal, que él no podía abrir o cerrar un caso por lo que apareciera en prensa. Bueno, pues la familia le ha entregado la información de la que dispone, básicamente, como les digo, el informe genético, el informe del análisis genético, y han descubierto, efectivamente, que no se parece en nada, que no tiene nada que ver, y con ello el fiscal pide ahora al juez que reabra el caso y que sigan buscando al gemelo que presuntamente murió en el momento del nacer, y la familia sospecha que no, que fue un bebé robado y que puede estar vivo, que ojalá esté vivo y que esté en algún lugar sin saber que es hermano de Andrés Cepas. El diario El Día también aborda en su portada un tema local. Ayer el Ayuntamiento de Córdoba celebró su tradicional desayuno navideño, y en ese contexto el alcalde hizo un pequeño balance, tampoco fue muy prolijo, pero sí hizo un pequeño balance de lo que fue el 2013, lo que está haciendo, quedan unos días, y de lo que será el 2014. Nieto, dice el diario El Día, Nieto confía en que se mantenga la senda positiva durante 2014, y lo tienen. El regidor afirma que el paro será la gran prioridad y todo lo demás secundario. También dice el diario El Día que la bronca y los reproches marcan el último pleno ordinario del año en capitulares. Como le digo, el alcalde hizo un pequeño resumen para la prensa, pero luego le agradeció a los profesionales de la media comunicación su labor durante este año, que termina, y luego dijo que él confía que el 2014 se mantenga la tendencia, la senda positiva del 2013. Hombre, yo espero que sea algo mejor, porque la percepción que tenemos en la calle es que no ha sido tan positivo como lo ven los políticos, o algunos políticos. Dice el alcalde que el balance final del desempleo es positivo, que ha habido 3.000 parados menos en diciembre que en enero, y que de los 12 meses solo en 4 ha habido crecimiento del paro. En el resto ha habido saldo, les digo, positivo. Yo creo que la percepción en la calle no es esa, y es que hemos llegado tan abajo que probablemente haya algunos años de crecimiento, pero no sé si está suficiente como para hablar de senda positiva. Creo que es mucho decir senda positiva. En cuanto al pleno que dice el diario El Día, bueno, algunos periódicos hacen una referencia al pleno. El pleno básicamente fue un pleno bronco, un pleno en el que hubo mucho reproche, palabras gruesas, hubo intentos de participar que no se permitieron por el reglamento del pleno. Trabajadores de CECOSAN que acudieron al pleno, pero no de ser mucho ruido. El acampada de dignidad que intentaron repartir comida, luego veremos alguna información que hay en los periódicos repartida, también a su vez por las distintas portadas. Y el diario ABC también habla de un balance, también un balance oficioso, al que hizo Rajoy ayer, también en un acto con la prensa, en este caso en Madrid. A ver quién le da más vértigo, dice el diario ABC, que dijo Rajoy. En este caso no hubo declaraciones, fue Corrillo, Petit Comité. El presidente del Gobierno le dijo esto a Artur Mas, al presidente de la Generalitat de Cataluña. Rajoy, dice el diario ABC, se reunirá con Mas, pero no aceptará negociar la consulta ilegal. También dice que en Cataluña el PT paraliza el presupuesto por incluir el referéndum, que entienden que no se puede incluir en el presupuesto de la Generalitat, un referéndum que es ilegal y por lo tanto va a impugnar, el presupuesto lo va a bloquear para que no pueda ser aprobado. En la foto, Mariano Rajoy, dice el diario ABC, Rajoy en primer término y Artur Mas ocultándose en su despacho, yo más que ocultándose, el hombre se está yendo, al fondo en un fotomontaje, ni siquiera fue un hecho, no es una foto real. Bueno, saben que a veces le gusta hacer estas composiciones para reflejar lo que dice su titular. Bueno, en cuanto al vértigo, Rajoy insistió ayer en que no va a haber independencia de Cataluña, que no va a haber referéndum y que esto es un muérdago de Artur Mas y él lo que viene a decir es que cuando esto vaya avanzando a ver quién le da más vértigo. Está en el borde del precipicio y él dice estar tranquilo porque sabe cuál va a ser el final de esta aventura, mientras que Artur Mas no tiene claro cómo terminará esto ni para él siquiera. Cada vez se apunta más a que la única serie que tiene este asunto del plebiscito en Cataluña, del referéndum, es que una vez que el gobierno lo rechace, el gobierno de Madrid rechace aprobar o permitir este referéndum, pues habrá que convocar de nuevo elecciones en Cataluña y que será esa elección las plebiscitarias. Los partidos que propongan la independencia tendrán un resultado y los partidos que propongan o que auspicien mantener la estructura actual del Estado español, pues tendrán el suyo y que eso servirá un poco de plebiscito. Lo que ocurre es que quizá Artur Mas sea el gran damnificado porque se ha rebasado o bien por una unión de partidos de los estatalistas o porque se ha rebasado por el partido, por ejemplo, Esquerra Republicana, que sabe que la intención de voto está superando ya a Convergencia y Unión, Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática. En cuanto a las fotos, el diario Córdoba trae una foto de Antonio González, de AJ González, en su portada, y el titular, el aniversario de una conquista. Entregados, dice el diario Córdoba, entregados los premios a Hernán Ruiz y Enfoca tu Patrimonio. En primera fila, los hijos de la Marquesa de Mérito, de la que hablábamos ayer, cuando saben, propietarios del convenio de San Jerónimo, del Palacio de San Jerónimo, como quieran llamarle, los hijos, digo, de la Marquesa de Mérito, y el alcalde, y Rafael Jain, también, en la primera fila. Y de todos los premiados del concurso de fotos, las personas que han sido agraciados con el premio, Enfoca tu Patrimonio. Bueno, ahora, creo que fue ayer o hoy, se celebran, se conmemoran 19 años de la declaración de Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El año que viene será el viejésimo aniversario, habrá acto, se supone, más rinbombante. Ayer se entregaron estos primeros premios Hernán Ruiz y también se aprovechó el día para mantener abiertos todos los edificios patrimoniales, la Galahorra, Palacio de Diana, algunos otros edificios, para que fuesen de su entrada libre y conmemorar así esta declaración tan importante para la ciudad de Córdoba. Saben que Córdoba es la única gran ciudad española que tiene esa consideración y el tamaño de la zona protegida o la zona tutelada por la declaración del Patrimonio de la Humanidad es el mayor. Hay otras ciudades que tienen monumentos, que tienen incluso casco histórico y tal, pero la envergadura del de Córdoba la hace especialmente singular. Y ahora se cumplen 19 años y el que viene, repito, por lo tanto, se cumplirán 20. Así que estamos todos enhorabuena, creo que fue una gran noticia y que había unos detractores, decían que se iba a hipotecar mucho el desarrollo organístico de la ciudad, incluso iba a hacer de Córdoba la ciudad de camarero, iba a renunciar a otro tipo de industrias, pero el resultado final, creo, o resultado parcial a esta altura, tras 19 años, creo que es más positivo que negativo. El diario El Día publica en su portada una foto que firma José Martínez y es para un acto propio. Ayer se clausuró el ciclo Ideas de Futuro, que es un ciclo que ha puesto en marcha el grupo Yolí, el grupo editor del diario El Día, y ayer se clausuró con una entrega de distinciones a emprendedores. Y la foto, pues vemos autoridades, vemos a Salvador Fuentes, Luis Carreto, la foto, bueno, había presencia, había anunciado presencia en el ayuntamiento, pero ayer había pleno, ese pleno bronco que dice el diario Córdoba, con lo cual, pues no veo aquí a nadie, a ningún concejal, al menos en la primera línea, o al menos en esta foto, que la estuvieron y se fueron. Dice el diario El Día, el futuro de los empresarios de Córdoba, y dice que el día y la diputación reconocen a los emprendedores de la provincia. Digo un ciclo de grupo Yolí, que ha estado durante todo el año, y que ayer se clausuró con este acto y con esta entrega de reconocimiento. Vamos al sumario del diario, empezamos por El Córdoba, dice en su portada que un millar de aficionados han votado ya por las camisetas del Córdoba, y tienen la foto, una infografía, de los tres modelos de la primera equipación que se propone. Como saben, se trata de entrar a la página web del diario Córdoba y elegir una de estas tres camisetas que traen, son muy parecidas, una tiene más rayas que otra, pero son muy parecidas. Dice el diario Córdoba que ha habido una gran respuesta popular en el primer día de elección del nuevo equipamiento, y bueno, pues a ver cuál, saben que cuando acabe el año se conocerá el resultado, y será la equipación que luzca al Córdoba el año próximo, que también está de aniversario, son 60 años de la fundación del club. Hay otra foto en la portada del Córdoba que es para la acampada Dignidad. Dice este periódico que la acampada Dignidad lleva su comedor a la calle. Hemos comentado antes que fue uno de los intentos de participación en el Pleno, la de la acampada Dignidad. Había un punto del día en el que se hablaba de exclusión social. Los miembros de la acampada Dignidad pretendieron hablar allí y no le dejaron porque dijo el equipo de gobierno que en primer lugar no había solicitado en tiempo y forma para participar en el Pleno, para intervenir, hace falta solicitarlo y que lo acepte la Junta de Portavozas. Creo que es el órgano que decide quién interviene y quién no en el Pleno. Pero además le dijeron que acampada Dignidad no existe oficialmente, no es una asociación, no es una plataforma, no es un colectivo, no se ha registrado en ningún sitio, con lo cual no puede hablar nadie en nombre de algo que no existe. Así que lo que hicieron fue montar en la puerta del Ayuntamiento un comedor social al que habitualmente instalan en el antiguo colegio Rey Heredia. Así que dice el diario Córdoba, la acampada Dignidad lleva su comedor a la calle. Los activistas trasladan hasta la puerta del Ayuntamiento su olla de cocido y la foto reparto de cocido ayer en las tendillas. Ahora explícanos por qué está en las tendillas. Bueno, ¿por qué? Lo dice el diario El Día. La policía aborta una protesta de la acampada Dignidad. Impide un reparto de comida reivindicativo frente al consistorio. Lo impidió, como dice el diario El Día, y se fueron, por lo tanto, a las tendillas, que es la foto que veíamos, foto pequeñita que veíamos en el diario Córdoba. Luego lo cierto es que la policía la dejó ir y volvieron al Ayuntamiento otra vez. Y estuvieron entre para acá y para allá y estuvieron un ratillo. Ellos lo que hacía la acampada Dignidad es trasladar, como dice el diario Córdoba, trasladar el comedor social que todos los días abre su puerta en el colegio Rey Heredia, aquí en el campo de la verdad, junto a la calahorra, la llevaron a la puerta del Ayuntamiento. Colocaron una gran olla de cocido, que tocaba ayer cocido y a quienes pasaban por ahí le daban su comida. Eran los mismos que habitualmente comen aquí en el campo de la verdad que se fueron hasta las tendillas, hasta Ayuntamiento. Dicen que con malos modos, yo no estaba allí, no sé qué ocurrió, pero dicen que llegó la policía local, que le echó al suelo unas pancartas que tenían instaladas, que plegaron unas mesas de estas portátiles donde la gente iba a comer y que les combinaron a que abandonara la protesta. Ellos dicen que no querían hacer mucho ruido así que cogieron su olla y se fueron calle Nueva Rivas hasta las tendillas. Luego, les digo, volvieron, que ya la gente había comido. Fue una cosa más simbólica que nada, porque realmente los problemas de hambre no se solucionan con repartir 100 platos de cocido, pero es cierto que muchas veces los políticos se complican mucho la vida. No creo que le haga gracia a ningún político que reparta comida a la puerta de su casa, porque eso es una forma de explicarles, de significar que no son capaces de comer a la gente. Pero si encima impiden ese reparto, pues tienen dos críticas, la de no ser capaces de dar de comer a su gente y además no permitir que otros den de comer a los cordobeses. Creo que hay bastante torpeza por parte del equipo de gobierno que no supo gestionar bien esta protesta. Yo entiendo que no era plan de que el alcalde bajara también a repartir comida, pero creo que hay formas de gestionar las protestas ciudadanas de manera que no te eche a la gente encima dos veces. Repito, primero, por no tener comida y segundo, porque no les permitan siquiera a otros dar de comer a quien no tenía ayer para comer, que eran el caso de estas 100 personas que habitualmente se alimentan, comen en el comedor social de Rey Díaz. Sí, del cronista Rey Díaz, dicho Rey Díaz. Por cierto, también hablaban ayer en cuanto a lo de no le dejasen hablar, dijeron los miembros de la plataforma Acampada de Unidad que era un tema político, que hay muchas personas que avisan fuera de plazo que quieren intervenir cuando el tema les afecta directamente y les permiten y que esto de que no sean una plataforma tampoco era óbice porque hay personas que intervienen a título particular en el Pleno. Es decir, que el Ayuntamiento impidió que participaran, dice los miembros de Acampada de Unidad, porque no les interesaba que su voz se oyese en el Pleno. Hubo más gente también, hubo más líos, hubo incluso problemas con los grupos porque no les dejaron participar. Rafael Gómez dijo ayer que nunca más presentará mociones porque no sirven para nada, las mociones siempre o no se aprueban las que presentan o se aprueban pero luego no se ejecutan. En fin, hubo ayer un Pleno bastante bronco como dice el diario Córdoba. El diario El Día lo he leído, El Día. Otra información local del diario Córdoba. El Círculo de la Amistad, dice este periódico, negocia la adquisición del Club Aslan. En la Asamblea General del Círculo de la Amistad también se decidió una fuerte rebaja de la cuota de acceso para los nuevos socios que pasa de 2.000 a 300 euros. Se le baja casi el 90%. Y tampoco se exigirá cuota de entrada a los familiares de socios. Tras la operación, los 830 socios de la entidad comprada del Club Aslan mantendrían su actual estatus que no queda claro cuál es su actual estatus. Bueno, igual si ustedes son usuarios, son socios del Club del Círculo pues saben que ya llevan algún año, creo que uno o dos, no son socios con lo cual no sé cómo funciona, pero ya pueden usar las piscinas del Club Aslan, piscina y la pista de pádel y el minigol y lo que tengan el Club Aslan, que saben que es un club de antiguos trabajadores de Aslan que luego se ha convertido. Bueno, ya como el Círculo perdió su instalación deportiva en Torruñuelos, lleva bastante tiempo intentando hacerse con unas pistas de verano, pistas de piscinas, pistas de tenis o lo que fuera. Como no acaban de poner en marcha ni la de Torruñuelos ni la carrera del aeropuerto que es otra opción, pues llevan algún tiempo negociando la posibilidad de que los socios del Círculo puedan utilizar las piscinas y la instalación deportiva del Club Aslan. Ahora quieren dar un paso más allá y quieren directamente comprarla porque entienden que los 2.900 socios que tiene el Círculo pueden hacer frente a esta compra hay 800 en el Aslan. Si mantendría su estatus, ¿qué significa? Pues supongo que tendrían derecho a lo que ya tienen derecho ahora, pero no significa que los socios del Club Aslan pasaran a ser parte de la masa social del Círculo. En cuanto a la rebaja de la cuota de acceso o cuota de entrada pasar de 2.300 euros es una nueva rebaja ya se hizo una en su día una nueva rebaja pues con la intención evidente de aumentar la masa social porque entienden que son muy pocos 2.900 socios para mantener el nivel de gasto que requiere el edificio o el Círculo de la Amistad. Claro, 300 euros es lo que cuesta entrar luego habría que ver cuánto cuesta al mes que yo tampoco sé si lo pone tampoco me he parado mucho a mirarlo pero lo que interesa al Círculo es aumentar la masa social porque si no no se pueden afrontar nuevos proyectos por ejemplo este que hablamos de una instalación deportiva para el verano fundamentalmente. Y termina el diario Córdoba hablando de la luz porque titula creo que viene en todos los periódicos bueno, en la ABC no dice que el recibo de la luz volverá a subir más de un 5% desde enero dice el diario Córdoba. Industria admite que encarecerá la parte regulada en torno al 2% pese a haberlo negado con la anterioridad la otra mitad empujará a la alza. También el diario El Día habla de este tarifazo dice el gobierno asume que la luz subirá al menos un 2% en el mes de enero 2% que es la parte que puede subir el gobierno falta la parte de la subida que aplicarán las empresas productoras o transportadoras de energía como saben la luz se compone de muchos conceptos y uno de ellos es el que marca el gobierno a través de impuestos etcétera y el déficit de tarifas etcétera y el resto es lo que cuesta la luz realmente. La luz siempre sube en enero perdón porque hay una subida de IPC y hay una serie de subastas de energía y siempre sube en enero lo que nadie se esperaba porque el ministro Soria dijo que no iba a ocurrir es que la parte del gobierno también subiera la luz de España es de la más cara de Europa el mundo quizás muchas veces nos reclaman un déficit de tarifas que yo reconozco que no sé lo que es porque no entiendo por qué con el precio que pagamos los españoles por la luz además tenemos un déficit es decir pagamos menos de lo que vale o aquí nuestras empresas productoras son muy malas productoras o aquí un proceso muy antiguo que encarece el coste de la luz pero no tiene sentido que la luz de España sea más cara que en otros países de nuestro entorno de la mayoría y que todavía aún así debamos mucho dinero a las productoras que esa es nuestra gran amenaza continuamente nos reclaman una especie de hipoteca que tenemos la de españoles debemos no sé si son 15.000 millones de euros de déficit y todos los años nos cobran una especie de cuota a todos para que para ir salvando para ir solucionando la deuda que tenemos con las empresas productoras que repito no sé cómo es posible que tengamos los precios más altos de todo nuestro entorno y encima debamos dinero con el caso aflójense el bolsillo dice el diario El Día un 2% el del gobierno el diario Córdoba amenaza con un 5 o un 8 incluso según lo que cueste la ciudad de la luz en la subasta quien pague 100 euros pagará 108 quien pague 50 pagará 54 eso significa un 8% si son un 2% pues las cuentas son bueno menos pero parecidas también el diario aquí acabamos con el diario Córdoba el diario ABC trae un par de temas más a su portada uno o los dos son locales dice bueno tiene un tema más de la jueza Laya como casi siempre Córdoba dice el diario ABC registra la cifra más baja de nacimientos de los últimos 30 años desde siempre desde que tenemos registros nunca había habido tan pocos nacimientos son 7.000 y pico nacimientos en la provincia de Córdoba en esta ocasión hay más fallecimientos que nacimientos lo cual evidentemente nos lleva a una tasa negativa en cuanto al crecimiento de la población quitando a inmigrantes e inmigrantes solamente restando a los fallecidos los nacidos en esta ocasión hay más fallecidos que nacidos son 7.519 bebés los que llegaron al mundo durante 2012 no 13 el 12 el 13 no se ha cerrado todavía esto como les digo la primera vez que ocurre desde que hay constancia desde que existe serie histórica que es el año 75 es preocupante por muchas razones preocupante porque el que las parejas no se atrevan a tener hijos la sensación da la idea de que no hay mucha confianza en el futuro y que no nos atrevemos a poner más críos en el mundo y en segundo lugar es preocupante porque estos niños que no nacen ahora serán niños que no tengan hijos a su vez dentro de 20 años o 25 años o 30 años y serán además personas que no trabajen que no coticen y que pongan en riesgo pues toda la política de ingresos que tienen los distintos gobiernos el nacional el regional el provincial el local cualquier nivel de la administración quiero decir que es doblemente preocupante y creo que habría que intentar hacer algo básicamente incentivar la natalidad en muchos países que lo hacen con beneficios para las familias que tengan hijos con descuento importante en guarderías con guarderías públicas la razón que fuera o la fórmula que fuera pero parece evidente que aquí algo hay que hacer porque no se puede seguir perdiendo población y sobre todo como les digo pensando que ocurrirá dentro de 30 años además hay otro dato muy preocupante y es que la mujer retrasa cada vez más su momento de dar a luz está en 31 con 4 años 31 años y a unos meses y eso aparte de que significa un mayor riesgo para la salud tanto de la mujer como del bebé también implica que se tienen menos hijos y también significa que hay un salto generacional entre los padres y sus hijos si se repitiera también con los nietos habría una pérdida prácticamente de una generación entera porque si antes se tenían los hijos desde los 20 y pocos años y ahora los 31 en 4 o 3 o 4 generaciones se pierde una porque vamos perdiendo casi 8 años por cada generación creo que son cifras que deberían llevar los políticos a la reflexión e intentar cambiarla de la manera que fuera posible también dice el diario ABC que en el caso Invercaria investigan una ayuda a Helio Berhanger para una fábrica de zapatos en priego esto bueno fue una ayuda de 400.000 euros que se le concedió y bueno dentro del caso Invercaria saben que Invercaria es una agencia de inversión de la Junta Andalucía con un doble objetivo primero colocar el dinero de la Junta para que rente se supone que invertirlo en empresas rentables si no lo rentan y en segundo lugar ayudar a empresas que necesitaban inyección de dinero no público sino de dinero cuando alguien busca un socio capitalista que le ponga dinero para poner en marcha una empresa pues a veces no encuentra ese socio en el sector privado y hay que tirar del público para que sea quien aporte bueno pues Invercaria se dedicaba a esto a inyectar dinero a empresas pensando en ayudar a esta empresa y de paso recuperar la inversión incluso con intereses no ocurrió así como saben el caso Invercaria consiste en investigar todas esas inversiones porque se supone que la mayoría fueron inversiones muy alocadas incluso tendenciosamente alocadas empresas que no prosperaron que cerraron o que quebraron o que costó o que se perdió la inversión y ahora aparece la firma de Helio Berhanger del diseñador cordobés y la fábrica de zapatos Showmaker Show... no sé cómo se llama la empresa la que hizo empregos y es la empresa esta que también parece ser que aparece en los papeles como que estuvo que está relacionada con el caso Invercaria no coincide el número con lo cual no voy a encontrar la que es pero lo he visto lo he leído por ahí antes el tema de la de la aparición de Helio Berhanger aquí está la empresa se llama o se llamaba Showmaker Helio Berhanger Showmaker de sociedad limitada y recibió una inyección de eso de casi medio millón de euros en julio del año 2008 bueno pues esa es la información que publica hoy el diario ABC termina con foto pequeñita en el cintillo de apertura de la portada para Mercedes Alaya para la juez por los casos ERE dice que Alaya Alaya dice que el gasto sin control era una táctica política titula el diario ABC bueno son conclusiones de la juez en este caso muy contundente no es frecuente la juez a pesar de que es una persona que se le ve bastante firme e incluso bastante enérgica pero eso es tan contundente en sus declaraciones en este caso lo que viene a decir es que la junta tenía una táctica política que era repartir dinero entre sus allegados bien de su partido político bien de su sindicato afín que era UGT o bien de algunas empresas que se crearon en este proceso para ayudar puntualmente a personas también vinculadas a su partido de la junta quiero decir al PSOE o a UGT dice que no tiene sentido de otra manera que durante estos 10 años que duró esta trama de los ERE pues hubiese tantas personas en el entorno de las ayudas públicas y todas partan de un fondo de un nicho común que es el mundo que se acerca al PSOE y a la UGT repito son palabras gruesas de la juez y que lógicamente supongo que están contestadas hoy o debían serlo si son falsas por tanto UGT como por el PSOE repito siempre ha habido cierta sospecha de que la administración pública pues ayuda o se arrima o beneficia a quienes están cerca de él si el gobierno es de un color pues las empresas de ese color se acercan y se le dan algún tipo de ayuda es el caso Gürtel por ejemplo tampoco nos sorprendería demasiado y en el caso de los ERE pues serían empresas del PSOE en el caso de los Gürtel serían empresas del PP en el caso de los ERE serían del PSOE empresas que se arriman al calor de sus correligionarios que están en el gobierno y que reciben ayuda la juez lo ve muy claro y así lo ha publicado en su no sé si es un autodiputación o lo que ha hecho en esta ocasión terminamos con el diario el día asuntos que hemos visto algunos de ellos en otros casos bueno hemos visto el tema de Nieto el tema del casco histórico que como le decía ayer se celebró una jornada de puertas abiertas el tema de la luz el tema de la campa de dignidad nos queda el tema de la posible moción de censura en Palma del Río saben que ahí gobierna José Antonio Ruiz Almenara perdón y dice el diario El Día que el PA o sea Partido Andalucista negocia con PP e Izquierda Unida una moción de censura en Palma del Río el argumento o la excusa es unas inversiones que van a hacerse en ese municipio que no se van a hacer de la Junta de Andalucía según parece el alcalde Almenara dijo en su día que había hablado con la Junta que iban a hacer un hospital en esa comarca en Palma del Río e incluso llegó a ligar su propia continuidad como alcalde a esa inversión bueno pues los presupuestos van avanzando y sigue sin aparecer por ningún sitio dice la oposición los tres partidos PA, PP y Izquierda Unida que al tiempo que se rechaza esta inversión en Palma del Río se han hecho otras por parte de la Junta que no estaban contempladas pero sin embargo habrá gente que tenga dicen ello más fuerza bueno pues con ese argumento y con un currículum ya importante de ese encuentro entre el alcalde y los grupos de la oposición se está planteando una moción de censura que firmarían presuntamente el PA y el PP y además Izquierda Unida hombre yo el PA y el PP lo entiendo y Izquierda Unida que son socios del PSOE y la Junta de Andalucía ahora echen al alcalde porque la Junta de Andalucía no les construye un hospital parece un tanto absurdo porque lo podrían arreglar a ellos haciendo que la Junta de Andalucía construyera el hospital creo que un poco la paradoja esta que a veces envuelve Izquierda Unida que en un sitio hay gobierno en otra oposición y al final pues se hace un retruicano muy raro y protestan por lo que ellos no hicieron lo que ha pasado con el río en Córdoba que han protestado por la limpieza del río cuando se olvida que la limpieza la ha hecho la Junta de Andalucía de la que ellos forman parte de la que ellos son gobierno creo que a veces hacen un lío muy raro y protestan por lo que ellos mismos están en contra la administración lógicamente no en esa pero sí que al final da un giro muy extraño la parte alta del diario El Día foto para Susana Díaz para la presidenta del Ejecutivo Andaluz porque ayer hizo otro balance hemos visto ya el balance de Nieto el de Rajoy ahora toca el de Susana Díaz no navideño sino el balance de los 100 días los 100 días de Susana Díaz parece un juego de palabras Susana Díaz hace balance de sus primeros 100 días como presidenta y bueno pues lo que hizo fue decir que la situación es muy complicada que hay mucho desempleo que es su prioridad absoluta como cualquier gobierno entiendo que otra cosa se dijera sería un error y que están trabajando para solucionarlo avanzó algunas cosas de cara a los próximos días ya no los 100 primeros los 100 siguientes por ejemplo que lo que se recupere dinero que se recupere de los ERE o del tema de UGT factura falsa de UGT se va a invertir en empleo joven como le propuso por cierto el PP creo que fue quien dijo que eso se podía invertir para en este capítulo tan necesario en Andalucía también habló de algunos problemas internos llegó a fear incluso la conducta del consejero de Hacienda porque me había dado unos datos en fin Susana Díaz marcó su estilo dejó claro que ella no es una persona continuista con respecto a gobiernos anteriores y que no tiene ningún tipo de atadura con nadie creo que es lo más significativo había quien desconfiaba mucho de la capacidad de Susana Díaz para ponerse al frente de un ejecutivo sobre todo porque venía marcada por esto por el padrinazgo de Griñán y parecía que eso iba a condicionar mucho su gestión bueno pues quedó claro ayer que no avanzó que habrá banco público o al menos un instituto de crédito público que permitirá a las pymes financiarse si no llegara dinero de la banca privada y habló de que se reducirá la burocracia de que habrá ayuda a las pequeñas empresas de que acudirá más al Parlamento y que habrá más conexión con el Parlamento andaluz también un cambio de la concentración saben que la concentración actual está poco entredicho a consecuencia de las ayudas que recibe los sindicatos avanzó un cambio y también habló de cómo se cambiará la financiación de los partidos bueno muchas cosas y algunas irán más hacia adelante y otras se quedarán más en el tintero y por último cerramos un episodio que ocurrió ayer cerca de Ligarón bueno estuvo cerca de Decatlón un tren regional que une Córdoba con Cádiz pasa por Sevilla y luego con Cádiz pues sufrió una avería eléctrica parece ser y se paró un tren dice el diario El Día y lo tienen un tren con 65 viajeros se quedan parados varias horas a la altura de Ligarón el tren salió de Córdoba a las 8 y pico de la tarde y al llegar al Decatlón antes de la estación de Ligarón se paró aquello nadie sabe por qué pero se paró era de noche además se quedó sin luz y el tren estuvo parado más de 3 horas que es el problema la gente empezó a temer y empezó incluso a intentar romper las ventanillas para salir del tren porque no se podía abrir las puertas había quedado aquello cerrado al no tener corriente tampoco se abrieron las puertas del tren tardaron 3 horas en llevar una máquina desde Córdoba que igual la llevaron empujando desde Córdoba hasta el Decatlón y allí lo que hicieron fue en lugar de seguir para adelante con el tren volverlo a Córdoba otra vez y buscar otra máquina que llevase el tren hacia Sevilla no sé a qué hora llegaron a Sevilla o a Cádiz quien fuera pero evidentemente no fue un trayecto ni rápido ni cómodo seguro aún no ha habido explicación oficial parece que hubo un corte de suministro la catenaria pero no ha habido información oficial de qué ocurrió y por qué hubo 60 personas 65 que estuvieron 3 horas y media y mitad del campo prácticamente viendo Córdoba por la ventanilla y sin poder ni bajarse solamente hubo una persona que consiguió abrir el tren con una palanca llamó a su familia lo recogieron y se fue porque además Renfe se negó a hacer transbordo allí porque no había piadero y pensaba creo que con un buen criterio que era peligroso pero también podía haber cortado la vía durante 10 minutos para que hubiese habido un cambio de tren un transbordo y haber seguido con el tren camino a Sevilla o a Cádiz o a lo todo donde fuera bueno pues lo dejamos aquí aquí se termina este espacio como es habitual les invito a que continúen atentos a sus televisores con el magazine y que mañana que será jueves estaremos de nuevo aquí con todos ustedes para seguir leyendo la prensa de Córdoba hasta entonces como siempre gracias por su atención y la prensa de Córdoba